Hola, soy Sergio Izquierdo, fotógrafo colaborador de National Geographic. Nos encontramos aquí en Baja California Sur. Así que vamos a mostrar un detrás de cámaras de toda esta aventura. Y vamos a empezar los buceos el día de hoy. Después de más de 36 horas de viaje, desde que salí de mi casa hasta acá. Así que espero que les agrade esta gran aventura y podamos sacar algo positivo de todo esto. Tenemos que organizarnos, estar en sintonía con las tomas que necesitamos y tener nuestro equipo listo. Y ahora nos dirigimos hacia los islotes en busca de los abulones. Para recolectarlos con un arte de pesca artesanal muy peculiar. El abulón azul es una especie de molusco que casi había desaparecido en esa región en los años 80. Un esfuerzo de conservación mexicano, digno de exaltar a nivel mundial, lleva más de 6 años recuperando la especie en la región. Debemos entender que nosotros estamos conectados en esta cadena, desde el fitoplancton, los peces, hasta nosotros los humanos. Y tanto la sobrepesca como el cambio climático acelerado a causa nuestra, está acabando con el frágil equilibrio de los ecosistemas marinos. Esta interesante arte de pesca es una forma eficiente y amigable para obtener a los abulones. Esos pescadores deben recorrer densos bosques de algas, buscando en piedras y grietas a los abulones que se aferran fuertemente para evitar ser arrastrados por la corriente del mar. Para removerla, estos pescadores utilizan un tipo de espátula metálica a la que ellos llaman el arrancador. Las condiciones para bucear en el océano pacífico no son las mismas que en el Caribe. Aquí dificultan mucho las fuertes corrientes que nos mueven para todos lados y hace difícil lograr una buena composición. Tenemos que buscar otro lugar más protegido cerca de aquí. La especie que estamos recolectando es el abulón azul, aunque hay que tomar en cuenta que aquí también existió otra especie que desapareció por completo, el abulón negro. El abulón negro se empezó a morir cuando empezó el calentamiento global. Como era abulón de muy en la orilla, ese abulón empezó a morir. Empezó a morir, hasta que se acabó semillas y se acabó todo. Ahorita, posteriormente, pues se está tratando de traer una poca semilla y empezar a repoblar otra vez todas las partes donde teníamos el abulón negro. En las asignaciones para National Geographic en español, siempre trabajamos en equipo con el editor de la revista y gran amigo mío, Eric Pinedo. Ya hemos tenido la oportunidad de tener asignaciones en los seis continentes del planeta. Acabamos de salir de bucear, hicimos tres inmersiones, varios puntos aquí enfrente de Bahía Asunción. Vimos pesca de abulón, algunas tortugas caguamas, lobos marinos y nos metimos a una cueva sumerina muy, muy bonita para ver la angosta también. ¿Cómo se disfruta un borro mexicano? ¡Cuántalo poniendo el labio mexicano! ¡Mierda, ay, ay! ¡Lerda, ay! ¡Mierda, ay! ¡Mierda, ay! No solo los recolectan para cosecharlos, sino también para reproducirlos en un laboratorio y lograr una tasa mucho mayor de nuevas larvas que vuelven a colocar en los mismos lugares. Esto ha logrado la sostenibilidad y la repoblación de la especie. Ya terminando las fotografías del proceso de recolecta del abulón, decidimos explorar un poco más y es cuando empiezan a salir unos animales curiosos, una foca y luego empiezan a venir lobos marinos y poco a poco se van sumando más y más. ¡Suscríbete al canal! Ya vamos de regreso, tomamos las fotografías que necesitamos de la pesca de abulón, ya tenemos algunas de lobos marinos, vamos todo viento en popa con la asignación para la revista de National Geographic. Este proyecto de sostenibilidad de una comunidad y conservación de una especie es algo que debe ser de ejemplo a implementarse en muchas pesquerías en el mundo. El cambio climático es algo real y urgente de combatir. Recuerda suscribirte a este canal y seguirme en redes sociales para más aventuras alrededor del mundo.